Hazme vivir a tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme vivir por tu río, Señor. Hazme vivir, hazme beber, hazme vivir por mí, amado mío. Pedancia a mí, saciar tu ser, que cuente en ti, se vuelve el río. Lo que entengo, lo que soy, tan todo soy. Hazme vivir a tu río, Señor. Hazme beber en tu río, Señor. Hazme vivir por tu río, Señor. Hazme vivir, hazme beber, hazme vivir. Hazme vivir, te doy mi amor, te doy mi vida, sin ti tu vida, confía en mí. Vive en mi paz, vive en mi gozo, lo que entengo, lo que soy, a todos voy. Hazme vivir a tu río, Señor. Hazme beber, hazme beber, hazme vivir. Hazme vivir, hazme vivir. Mi santo espíritu te doy, fuente de amor y de alegría, lo que entero, lo que soy, a todo soy. Veniendo estoy a tu río Señor, veniendo estoy en tu río Señor, viviendo estoy por tu río Señor. Veniendo estoy, veniendo estoy, viviendo estoy, veniendo estoy a tu río Señor. Veniendo estoy en tu río Señor, viviendo estoy por tu río Señor. Veniendo estoy, veniendo estoy, viviendo estoy. Aplausos 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 Gracias por ver el video.